¿Cómo ven en el inicio a Gallos? Ya ahorita cayó el gol, pero en estos dos primeros partidos, ¿cómo vieron al equipo? Es maravilloso, estamos esperando que salgan campeones esta temporada Y queremos que le echen garra, fuerza, energía ¿Realmente qué mensaje le pueden mandar a todos los jugadores que cada 7 días defienden esta playera? Pues que le echen ganas y que den un buen ejemplo tanto para adultos como para niños Y que les enseñen el deporte, ¿no? Saludos a Paco Martínez ¡Ábrete! ¡Cállate! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!